A su luz, cámaras, acción. Hay eventos de la vida que solo ocurren una sola vez y con a su luz, video y fotografía garantizamos la captura de ese momento especial. Tu boda, quinceañera, cumpleaños o bautizo quedará guardado de manera excelente y eficaz. A su luz, video y fotografía. Así que solamente vamos a contar a la de tres y empezamos. Dice una, dos y tres. Suelta bien. 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 Gracias por ver el video. 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 A su luz, cámaras a acción. Hay eventos de la vida que solo ocurren una sola vez y con a su luz, video y fotografía garantizamos la captura de ese momento especial. Tu boda, quinceañera, cumpleaños o bautizo quedará guardado de manera excelente y eficaz. A su luz, a su luz, video y fotografía cubrimos todo lo que necesitas, sesiones de fotos, filmaciones multicámaras, drone y mucho más. Estamos en toda la Florida central. Llámanos para más información al 813-298-5157. A su luz, 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 cámaras a acción. Hay eventos de la vida que solo ocurren una sola vez y con Azuluz Video y Fotografía garantizamos la captura de ese momento especial. Tu boda, quinceañera, cumpleaños o bautizo quedará guardado de manera excelente y eficaz. Azuluz Video y Fotografía. Cubrimos todo lo que necesitas. Sesiones de fotos, filmaciones multicámaras, drone y mucho más. Estamos en toda la Florida Central. Llámanos para más información al 813-298-5157. Azuluz Video y Fotografía. Su bautizo quedará guardado de manera excelente. Hoy saludando a toda la gente de Tierra Caliente, sí señor. A toda la gente de Hidalgo, San Luis Potosí, la gente de México, Distrito Federal, y toda la hermandad centroamericana, sí señor. Así que vamos a empezar a zapotear hoy en esta noche. Bienvenidos. Vamos a empezar a zapotear hoy en esta noche. Vamos a empezar a zapotear hoy en esta noche. Vamos a empezar a zapotear hoy en esta noche. Vamos a empezar a zapotear hoy en esta noche. Hoy en esta noche para la gente de Guerrero, sí señor. Hoy en esta noche para la gente de Guerrero, sí señor. Hoy en la gente de Guanajuato. ¡Sal! 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 ¡Volvamos, chilacos! ¿Está bien como lo va, compadre? ¡Uno! ¡Y salpandean, compadre! ¡Salpandean bien! ¡Salpandean bien! ¿Dónde está el grito de la juventud? ¿Dónde está el grito de la juventud? ¿Dónde está el grito de los chavos rupos? ¡Eso! ¡Somos más! ¡Somos más! ¡Vamos! 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 El grito de las mujeres ¿Dónde está el grito de los hombres? Ah caray, me mandaron solo, ni modo compadre ¿Dónde está el grito de los hombres? 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 ¿Qué bonito de esa materia? ¿Qué bonito de esa materia? ¿Dónde está el grito de los hombres? ¿Dónde está el grito de los hombres? ¿Qué bonito de los hombres? ¿Dónde está el grito de los hombres? ¿Qué bonito de los hombres? ¿Qué bonito de los hombres? ¿Dónde está el grito de los hombres? ¿Qué bonito 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 de los hombres? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡A su luz! ¡A su luz, cámaras a acción! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sí, 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 ahí va, dos, dos, suba de más, ey, ey, sí, 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 hola, hola, ey, ey, sí, dos, dos, ey, sí, sí, dos, dos. DOS, 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 D Buenas tardes, por acá un soñecito en lo que nos acomodamos, se llama Riva Pichata en lo que nos acomodamos, por acá buena coche mi raza, subele distinta, mártale mi compa, ¡animo! Riva Pichata Riva Pichata Riva Pichata ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El ingeniero por acá, ¿eh? ¿Vándala distinta? ¡Eso, lente! Vámonos con esto que se llama mi ranchito pariente Eso que dice más o menos, para la raza que está ahí en su ranchito Esto dice más o menos así Allá atrás de la montaña Donde temprano se hunde el sol ¡Vámonos con esto! Hay grandes ventajas Donde temprano se hunde el sol Canchito triste, ya abandonada, ya vi la voz A los años, a encontrarte, a morir Y fueron los dos engaños, los que mataron a mi ilusión Canchito triste, ya abandonada, ya vi la voz Canchito triste, ya abandonada, ya vi la voz Canchito triste, ya abandonada, ya vi la voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Garantizamos la captura de ese momento especial. Tu boda, quinceañera, cumpleaños o bautizo quedará guardado de manera excelente y eficaz. A su luz, video y fotografía. Cubrimos todo lo que necesitas. Sesiones de fotos, filmaciones multicámaras, dron y mucho más. Estamos en toda la Florida Central. Llámanos para más información al 813-298-5157. A su luz, video y fotografía. Con calidad y amor para ti. ¡A su luz! A su luz, cámaras a acción. Hay eventos de la vida que solo ocurren una sola vez. Y con a su luz, video y fotografía garantizamos la captura de ese momento especial. Tu boda, quinceañera, cumpleaños o bautizo quedará guardado de manera excelente y eficaz. A su luz, video y fotografía. Cubrimos todo lo que necesitas. Sesiones de fotos, filmaciones multicámaras, dron y mucho más. Estamos en toda la Florida Central. Llámanos para más información al 813-298-5157. A su luz, video y fotografía. ¡A su luz, cámaras a acción! ¡Y nos arrancamos! ¡Espera que lo guardan los doce! ¡Con tu familia que lo guarda lo distinta! ¡Y a ver chiquitita! ¡Y dónde está esa fea! ¡Arranquese distinta! ¡Sup! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Vale con la fea! ¡Y da, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale con la fea! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Solita, solita, se me va a solitar! ¡Porque los puñalos no le dicen nada! ¡Y a pico en la vez que nos manda ya bailar! ¡Con esta vez se me va a solitar! ¡Porque los puñalos no le dicen nada! ¡Y a pico en la vez que nos manda ya bailar! ¡Pero ya jamás no le dicen nada! ¡Espera que miknada la banda de chicas se ponga a tocar! ¡Pero ya « One, ay, ay!" ¡Sí, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ada, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 A la raza que le gusta bailar cumbia Suene y sea así A la raza que le gusta bailar cumbia Suene y sea así A la raza que le gusta bailar cumbia Suene y sea así A la raza que le gusta bailar cumbia A la raza que le gusta bailar cumbia A la raza que le gusta bailar cumbia Suene y sea así A la raza que le gusta bailar cumbia A la raza que le gusta bailar cumbia A la raza que le gusta bailar cumbia Regresamos al ratito Con permiso, gracias A la raza que le gusta bailar cumbia 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 ¡Vamos a todos que nos dais! ¡Arriba! ¡Vamos a todos que nos dais! ¡Con each other juzguening! ¡Señor de traer el nombre de sopecés! ¡Increver pues ei, anyway! ¡Hiria, avtós! ¡No demi! ¡Suscríbete to ro Hovén! ¡Que se cale, illa! ¡ делám en este momento! ¡Vamos a comer en todo momento de osc calendar! ¿Era en todo momento para que te vayan sondern? ¡Dónde está el rito de los hombres! ¿Dónde está el chico de los de la banda? ¡Eso, compadre! ¡Mucha ropa, mucha ropa, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a ver la pista! ¡Vamos, vamos a ver la pista! ¡Vamos, quiero ver la pista llena! ¡La pista llena! ¡Eso es el momento en el que todos se paran a bailar! ¡Ya que tenemos las luces apagadas! ¡Vamos, los bares! ¡Así que vamos a bailar! ¡Vamos a sacar los celulares y vamos a empezar a grabar hoy en vivo! ¡Esto es la hora loca, sí, señor! ¡Esto es Disney Vivo Mix! ¡Conmigo, mi amor! ¡O directamente desde Nuevo, Florida! ¡Con toda la gente, sí, señor! ¡Oye, los 15 años de Rihanna! ¡Vamos! ¡Saltando! 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 ¡Vamos a darle vuelta a la pista! ¡Vamos a darle vuelta a la pista! ¡Vamos a darle vuelta a la pista! ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de los hombres! ¡El grito de la financiería! ¡¡Viva! ¡Otra pista! ¡Vamos, vamos! ¡Bailando! ¡Vamos, vamos! ¡Abrílo! Ya estamos grabando el primer video de esta noche, sí, señores. Así que saquen sus mejores movimientos. Esto se va a quedar en la historia, sí, señor. ¡Y que vaya la quinceañera! ¡Venga! Esto es para ti, sonido de octavos. ¡Venga! ¡La mano arriba, señores! ¡La mano arriba! ¿Ya se cansaron? ¡Vamos! Si yo quiero escuchar un grito de todos los que estamos aquí. ¡Una, dos y tres! Y vamos a ver quién se va a bailar en el ganga stand con la quinceañera. Queremos un valiente que pase al centro de la pista con la quinceañera y el robot. Al menos está aquí de la quinceañera que pasa el señor Marcos. Al centro de la pista el señor Marcos, sí, señora, bailar con la quinceañera. ¡Vamos! Al centro de la pista el señor Marcos, sí, señor Marcos. ¡Vamos! 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 Un grito para el marino. El crack se ha discutido con todo este show. ¡Vamos! ¡Bailando! ¡Ahora! Y cómo se baila en la caçada aquí en los dos brines de largo flora. Ahora queremos ver a los papás de la quinceañera al centro de la pista ¿Dónde está los papás de la quinceañera al centro de la pista? Que se escuche el ritmo ¡En el ritmo! Vamos a ver cómo lo veía el papá de la quinceañera ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Venga! 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 ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡No puedes sacar nada, mi padre! ¡Venga! Hoy en esta noche para toda la familia de Juanmas Para la gente de Juan del Treco, ¡sí, señor! ¡La gente de Toluca! Hoy para la gente de Michoacán también, ¡sí, señor! Hoy en esta noche Otro de la bandota de Juanma, ¡sí, señor! ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Vamos! ¡Fricando! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Fricando! ¡Vamos a darle vuelta a la pista! ¡Vamos a darle vuelta a la pista! ¡Venga! 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 ¡Ahora que pasen los padrinos de la quinceañera! ¡Que pasen los padrinos! ¡Mira! ¡Ay, qué bonito se queda, eh! ¡Venga! 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 Vamos a seguir bailando esta noche ¡Ya se cansaron! ¡Ahora que pasen los padrinos de la quinceañera! ¡Es aluno para la gente de Michoacán! ¡Sí, señor! ¡Ya estamos grabando el video hoy en esta noche! ¡El grito para la quinceañera! ¡Es para toda la gente de Mojaca! ¡Sí, señor! ¡Ya presente también hoy en esta noche! para la mañana de Huatulto dice mi compañero, la gente de Oaxaca sí señor, otra la gente de Tierra Caliente otra la gente de Coluca sí señor, la marca de Guaymas y a presentar el sol de esta noche ahí está la raza de defuntos guerreros sí señor dónde está la raza de un grito un grito de la gente de Lucas esta noche ya también presentes como el otro padre salucita de la buena para toda la gente que ya que ya está gozando de las ¡Vamos! ¡Vamos a darle mano a la pista, señores! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo quiero escuchar el grito de la juventud! ¡El grito de la juventud! ¡Una, dos y tres! ¡Eso! ¡Yo me siento que han venido sordo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Saltando! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siguiendo a líder! ¡Siguiendo a líder! ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Escucha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! Miren como se mueve el robot, eh, venga pa, venga, miren que bonito va, míralo, míralo, ay, pa, vamos, una mano arriba, una mano arriba, una mano arriba, vamos a levantarnos a los vecinos para que salgan en el video. Miren esta noche que ya estamos grabando, sí señor, venga, ya están cansados, sigue, venga, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. A su luz, a su luz, cámaras a acción, hay eventos de la vida que solo ocurren una sola vez.